Se da la partida de la décima del programa. Busca la punta Lía a su costado Mirka, cerca al grupo Salmeyik. Luego se viene ubicando Estrella Mágica. A continuación ha quedado Chania. Más atrás viene ubicándose Hermesinda. A continuación ha quedado Braisignal. Recorrido los primeros 300 metros. Lía con ligera ventaja. Lía adelante medio cuerpo en el segundo lugar Mirka. En el tercer puesto mejorando por el medio Estrella Mágica. Luego lo hace por la baranda Chania. Llegan al poste de los últimos mil. Lía con ligera ventaja en el segundo lugar Mirka. En el tercer puesto mejorando por fuera Salmeyik. En el cuarto lugar ha quedado por dentro Estrella Mágica. Más atrás corre Chania y Braisignal. Están en los últimos 500 metros. Lía con ligera ventaja. Segunda va quedando Salmeyik. Tercera Mirka. De esta forma van ingresando a la recta final. Lía por dentro Salmeyik por fuera prácticamente en línea. Tercera Mirka. Cuarta Braisignal. Y quinta Chania. Faltando exactamente 250 para la meta. Lía por dentro un pescuezo de ventaja. Insiste Salmeyik por fuera. En el tercer puesto Braisignal. Faltan 100. Continúa la pelea Lía con ligera ventaja. Lía adelante. Y por el lado de afuera Salmeyik. Lía primera. Llegan a la meta. Segunda Salmeyik. Tercera Braisignal. El cuarto lugar para Mirka. Luego Hermesinda. Más atrás Chania. A continuación Admiral Mis. Gana la décima carrera del programa número 7 Lía. Con Eibar Zupa por cuatro.